En vísperas de lo que va a ser la Semana Santa, una Semana Santa importante, el fin de semana más largo del año, seis días, desde el Ministerio de Turismo y Cultura hemos preparado además de las actividades clásicas que se realizan para la Semana Santa y al fusionar el Ministerio de Turismo con Cultura le hemos puesto mucha cultura, mucha tradición, muchos movimientos rítmicos, telúricos, partes bailables, partes musicales, a todo lo que tiene que ver con la Semana Santa, entonces en cada lugar de los puntos religiosos turísticos que tenemos en la provincia se van a encontrar con algunas actividades culturales también, con las misas criollas, con los que son artistas en la calle acompañando algunos de los viacrucis que se van a estar dando en los distintos lugares, va a haber algunas particularidades, se va a llevar adelante además el viacrucis subacuático en la Florida también, así que bueno, este impulso que queremos darle a las semanas antes de acompañar a cada una de las actividades en las distintas localidades de nuestra provincia con actividades artísticas en cada uno de esos lugares. Las iglesias, casi 40 iglesias, ya hemos trabajado de manera conjunta en armar QRs donde se habla propiamente de esa iglesia en particular, de las actividades que tienen, de los eventos culturales que se van a llevar ahí adelante, por ejemplo en el Templo de Santo Domingo que se va a llevar adelante allí una de las misas criollas, en Villa de la Quebrada va a suceder lo mismo, vamos a tener actividades en senderos turísticos vinculados con la parte religiosa también, y algunos que no, pero este paquete de senderos turísticos que prontamente vamos a hacer un lanzamiento sobre casi 80 senderos turísticos que hay en la provincia, esta primera parte largamos con 7 senderos turísticos de nuestra provincia, que bueno, ya los vamos a estar dando a conocer, en una agenda que además van a poder visualizar después en QR donde está encargada toda la documentación de todas las actividades turístico-culturales que hay en la provincia. En las páginas oficiales del Ministerio de Turismo de la provincia, en la página oficial en agencias de noticias, va a estar publicado también lo que es el QR de la agenda, es una agenda donde se muestran todas las actividades que hay en la provincia, a lo largo y a lo ancho, rápidamente cualquiera va a poder encontrar todas las acciones que se llevan adelante, también tenemos actividades en el Centro Cultural Puente Blanco, tenemos actividades en el teatro que va a estar la misa de Pascua, por ejemplo, también, van a estar los banceros santiagueños, este fin de semana tenemos también algunas actividades, el 23 ya adelantándonos, esto es antes de Semana Santa, pero el 23 también se va a estar llevando adelante un concierto en festejo a las 100 guitarras mercedinas que va a ser en el Cineteatro San Luis, con entrada libre y gratuita, sí tienen que ir sacando ya las entradas para tener ahí participación, así que bueno, cargado de actividades en estas semanas, el sábado además va a haber un movimiento de autos antiguos que va a estar recorriendo la parte serrana de nuestra provincia, ellos van a estar saliendo de la plaza Independencia de nuestra ciudad de San Luis, van a estar recorriendo parte de lo que es Cruz de Piedra, después llegando hasta la Florida y después se hace la vuelta y haciendo una parada técnica en Juana Coslay. Así que bueno, un montón de actividades que vamos a estar después, estas las van a poder encontrar en las páginas, pero es para que conozcan que la Semana Santa no va a ser igual a la de siempre, sino que van a estar cargadas de actividades artísticas fundamentalmente.